Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño, al poco de nacer ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mamita María, te entendemos y comprendemos tu sufrimiento. Así como tú lo has hecho con nosotros, porque no solamente tú has vivido ese momento de tener que huir de tu hogar, con tu esposo, con tu hijo tan pequeño. También nosotros, Madrecita querida, en la actualidad, tenemos que estar huyendo de los males, de los peligros que acechan día a día, tanto por el demonio, como por los enemigos que tenemos. Mamita María, cuida por favor mucho y acompañe en su peregrinaje a todas esas personas que han huido de su hogar, por la guerra, buscando un lugar nuevo donde puedan tener consuelo y vivir en paz. Por todos aquellos que son perseguidos por su fe, por su creencia, por su sexualidad, pero sobre todo por aquellos que son perseguidos injustamente, por todos aquellos que piensan tener la razón. Por los indocumentados que huyen al desierto para poder pasar una frontera con sus hijos, con su familia completa, para tener una vida mejor. Mamita María, sabemos que es un momento difícil, cruel e insoportable cuando no sabes tu destino, cuando no sabes cómo llegarás o cómo llegarás. Pero nosotros pondremos nuestra confianza en Dios, nuestro Padre, así como tú lo has puesto en Él en el momento de la huida, pues si no fuera por Él, Jesús y José y tú se hubieran quedado en Belén si el ángel no le hubiera avisado entre sueños a José.